Opciones, vieron cuando hay gente, a mí me pone muy nervioso ir con alguien a un restaurante y que se pone tres horas a leer la carta, ¿no? Y uno cuando ve un restaurante que tiene una carta, un menú muy variado, hay que sospechar porque es difícil que un restaurante pueda producir en el momento tanta cantidad de platos. Entonces, esos menús tan variados, como pasa en nuestro país, de tanta cantidad de carreras no necesariamente nos garantiza calidad. Y ahí viene el problema, cómo elegir la calidad, frente a este aluvión de cantidad. Estamos en la era de la cantidad, de todo hay mucho, de todo hay abundancia, pero cantidad no significa calidad. Entonces, vamos a tratar de dar algunos elementos para poder elegir mejor, ¿no es cierto? Lamento decirles a los que no les guste mucho estudiar, yo creo que si a ustedes llegaron a este punto, a la mayoría de ustedes les gusta estudiar, no es suficiente hoy día y en el futuro, no va a ser suficiente una carrera universitaria, sino que vamos a tener que seguir estudiando. Entonces aparecen los posgrados. Pero eso, si hay preguntas, yo voy a responder, porque muchas veces me preguntan, hacen preguntas del tipo, quiero ser médico forense, ¿cómo hago? Entonces no me queda otra que explicarle, hablar de los posgrados. Pero eso lo vamos a hacer después cuando llegue el momento de las preguntas, si es necesario. Bueno, ¿vamos bien? Vuelvo a decir, a mí lo que a mí me interesa es darles información útil para ustedes. No importa la trayectoria que yo tenga, en dónde estudié, dónde no estudié, no. Darles informaciones a ustedes que les sirvan como herramienta. Eso es lo que estamos reunidos acá, ¿no es cierto? Para poder ayudarlos, ¿no? El Colegio Belgrano ha hecho un enorme esfuerzo, como lo hace en general, yo vengo cada dos años acá, y el objetivo es darles herramientas útiles a ustedes, ¿no? Bueno, otra cuestión interesante de ver es que cada vez tenemos más universidades, ¿no? Fíjense cómo aumentó exponencialmente la cantidad de universidades. Hay 131 universidades en Argentina, las que ofrecen más de 12.000 carreras, ¿no? Bueno, esto puede ser visto como bueno, es decir, que hay cada vez más posibilidades de estudiar. En otra época, si una persona quería estudiar Medicina en Salta, se tenía que ir a Tucumán, o se tenía que ir a Córdoba, o se tenía que ir a La Plata, ¿no es cierto? O a Rosario. Entonces, tenemos más posibilidades de estudiar, más universidades cercanas. Y fíjense que la Argentina, yo siempre digo, es uno de los lugares donde es más fácil estudiar. Y si no me creen, veamos lo que opinan chicos como ustedes que vienen de otros países, ¿no? Yo trabajo mucho también con la realidad de los recortes de diario. Fíjense que tenemos muchos chicos que vienen acá y dicen que no pueden creer que la universidad les dé tantas opciones de horarios. Especialmente las universidades privadas tienen muchas opciones para que la gente pueda trabajar y estudiar. Y las universidades públicas son gratuitas. La gente no te lo cree, te puedo asegurar esto. Yo suelo vivir alrededor del 30% del año afuera, trabajando afuera. Y cuando cuento a un norteamericano, por ejemplo, yo tengo mi ahijado norteamericano, que en la Argentina, vos podés estudiar medicina. ¿Cuánto te cuesta estudiar medicina en una universidad pública? Nada. En realidad cuesta 5 millones de pesos formar un médico, pero a vos nada. No me lo pueden creer, porque en cualquier universidad pública en Estados Unidos, una carrera cuesta alrededor de 30 mil dólares anuales, ¿no? Si es pública. ¿No lo puedo pagar? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Mi padre hipoteca la casa y con eso se paga la cuota. Cuando me recibo, devuelvo el dinero, ¿no es cierto? En la Argentina vos podés estudiar en la mitad de las universidades en forma gratuita. Una cuestión increíble. Los brasileros tampoco nos creen, ni los chilenos. Entonces, estos son chicos de la semana pasada, ¿no? Que declaran estas cuestiones. Colombia tiene también muchas universidades, pero son muy caras. Entonces, hago estos comentarios porque a veces no nos damos cuenta de las ventajas que tenemos como país. Siempre hablamos de lo malo, ¿no? Y no de las ventajas y de los beneficios que tenemos como país. Entonces, estudiar es gratis. Otra cuestión interesante es que por ley, por ley, hay una ley que la redactó una especialista que fue profesora mía. Una ley polémica para mi juicio, ¿no? Pero yo no vengo a hablar de lo que yo pienso personalmente, sino de las leyes que hay acá para estudiar. Hay una ley que prohíbe el establecimiento de restricciones para acceder a la universidad. Entonces, no solo es gratuita la universidad, sino por ley tiene ingreso irrestricto. Esta cuestión es insólita en el mundo, ¿no? Porque en Brasil había un vestibular muy estricto. Yo les cuento, yo tengo un hijo que es japonés. Entonces, en Japón hay una semana entera en el año que es para exámenes de ingreso a la universidad, donde la mayoría fracasa. No fracasa, porque es dificilísimo entrar a la universidad. Es muy difícil. Tanto en Brasil, como en Japón, como en otros países del mundo desarrollados, entrar a la universidad hay que dar exámenes muy estrictos. No, en Argentina, por ley, no hay posibilidad de cupos. Por ejemplo, quiero comparar porque ayer con un padre veníamos discutiendo otra cosa, que hay universidades que disfrazan la posibilidad de los cupos con otras formas de expresión que ahora les voy a comentar. Pero, por ley, por ejemplo, en España, yo quiero ser abogado en Madrid, ¿no? Entonces voy a una universidad famosa. A lo mejor hay un cupo para 40 ingresantes a abogacía. Aunque yo haya aprobado el examen de ingreso, no voy a entrar. ¿No es cierto? Porque se entra de acuerdo a un ranking. Bueno, en Argentina no está eso. No hay cupos. Lo que hacen muchas universidades, vos entrás directo a la universidad, porque así lo establece la ley, y tenés cursos de nivelación. A lo mejor te ponen el ingreso de otro modo, dicho. Pero vos ya entraste a la universidad, en el primer año se hace un curso de nivelación, y bueno, hay que ver quién lo supera. Pero la realidad es que en nuestro país, de lo que quiero concentrarme en este pensamiento, la mitad de las universidades son gratuitas. La otra mitad hay que pagar, pero tenés posibilidad de trabajar y estudiar. Y la otra cuestión importante, yo me estuve informando de los aranceles, lo que cuesta la cuota de una universidad o un colegio acá en Salta, también está muy por debajo del promedio nacional. Otra cuestión que me sorprendió, ¿no? Me sorprendió lo que vale la educación en Salta, está muy por abajo, o sea, es otra ventaja que tienen ustedes, que el promedio nacional. ¿No? Bueno, de los estudiantes extranjeros es muy interesante escuchar el pensamiento, necesitamos que vengan estudiantes extranjeros a la Argentina, necesitamos que nosotros también viajemos al exterior, porque este intercambio es saludable, ¿no? Frente a la gente, hay gente muy sonsa que dice, ah, vienen extranjeros acá y se llevan lo que nosotros tenemos. Bueno, gente ignorante que no sabe que el intercambio internacional es muy útil, es muy útil para el mundo. Entonces es muy útil que venga gente de afuera y es muy útil que nosotros también podamos estudiar afuera. Bueno, porque estamos en un mundo global y entonces es inevitable el intercambio. Bueno, otra cuestión importante, ¿se acuerdan que estábamos hablando de que tenemos muchas universidades? Esta facilidad que hay para entrar a la universidad, es decir, que hay muchas universidades, son la mitad gratuitas, no tienen cupo de ingreso, entonces ha determinado un crecimiento espectacular en la cantidad de ingresantes en los últimos años, por lo menos. Una cantidad espectacular en la cantidad que entra a la universidad. Entonces, quiero aclararles una cosa, porque no me gusta pintarles el mundo color de rosa. Entrar a la universidad es fácil en Argentina, comparado con otros países. Obviamente siempre hay gente que se queja, ¿no? Pero se queja a veces porque no sabe, ¿no? Entrar a la universidad es relativamente fácil. Lo difícil, lo difícil es esta delgada línea roja que ven ahí, es la cantidad que se recibe, ¿no? Quiero aclararles que esta charla también la vamos a emitir por YouTube, de manera tal que acá tenemos también público que nos va a ver, que no pudo venir aquí o que no tuvo la posibilidad de acceder en forma directa, entonces también nos van a poder ver en YouTube. O si ustedes quieren repasar algún aspecto, alguna estadística que no quedó clara, pueden vernos a través de, luego de YouTube. Bueno, mucha cantidad de estudiantes y una cantidad de graduados relativamente estable. Imagínense el desfasaje que hay entre ingresantes y graduados. Ese es el principal problema que tiene la Argentina, del que vamos a hablar ahora. Tenemos dos millones de estudiantes en este momento, a grosso modo, en números grandes, ¿no? De los cuales cada año entra medio millón de estudiantes a la universidad o a institutos terciarios. Entonces, tenemos una población importante entrando a la universidad, como ustedes lo van a hacer cada año. Lo que tenemos, un porcentaje de graduados mínimo en relación a la cantidad de ingresantes. ¿Se entiende este cuadro? Entonces, vamos a estudiar esos problemas, ¿no? El desfasaje que hay entre ingresantes y graduados, ¿no? En la universidad pública, que es gratuita, ingreso irrestricto, la tasa de abandono es muy superior a la universidad privada, ¿no? Entonces, yo les cuento defectos y virtudes de cada uno de los dos sistemas. En la universidad pública suele abandonar mayor cantidad de gente. Otro problema que me gustaría comentarles, no sé si ustedes saben cuál es la duración de una carrera como abogacía. Cinco años. Cinco años, muy bien, están bien informados. En algunas universidades pícaras, incluso han acortado las carreras a cuatro años para conseguir más alumnos, ¿no? Entonces, cinco años. ¿Contador cuánto se tarda de estudiar para contador? Cuatro. Entre cuatro y cinco años. ¿Para medicina? Entre seis. Entre seis y siete años, muy bien. Está muy informado, veo. Casi que podrían dar la charla a ustedes, porque están muy informados. ¿Picología? Cinco años. Cinco años. Bueno, esta es la duración teórica. Ustedes saben que hay una gran distancia en nuestro país entre lo que decimos y después lo que hacemos, ¿no es cierto? Con las leyes pasa lo mismo y con la duración de las carreras lo mismo, porque una cosa es lo teórico y otra cosa es la realidad. La duración real de las carreras es mucho mayor el promedio, ¿no? No, esto no significa que vos te vayas a recibir en diez años de médico, ¿no? Probablemente vos puedas hacerlo en seis años. Yo te menciono el promedio. El promedio es de diez porque hay gente que tarda quince años en recibirse. Entonces, el promedio. No hay gente que se recibe en seis años. Bueno, esta es una realidad para tomar en cuenta. Gracias. Gracias.